¡Oh, oh, 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 oh! Hoy se resuelve la drawer, hoy no se puede leer En la tribuna mitad y todo el mundo nos va a ver Hoy se siente diferente, hoy todos en el ambiente Cambiamos amor, ayuda se hinchan Seremos capseones, se relegan las pasiones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!